Música Misterios y nueva conciencia Antes de comenzar este video te quiero invitar a que me sigas en Instagram Me encuentras como eric-mnc-oficial Si tienes alguna pregunta puedes dejármela por esta red social Hola que tal chicos, bienvenidos de nuevo al canal de Misterios y nueva conciencia El día de hoy he preparado un pequeño test para todos ustedes Un test en el cual nos vamos a dar una idea aproximada de como vamos en este camino espiritual Son preguntas bastante fáciles, sencillas, comunes Y la dinámica está de la siguiente manera He puesto aquí unos pequeños escalones en los cuales vamos a ir subiendo Yo voy a realizar una pregunta y tú vas a escoger una de las opciones que aparecen ahí Después seguido de la respuesta va a aparecer un pequeño número Ese número te va a decir la cantidad de escalones que vas a ir ascendiendo hasta llegar a la espiritualidad Hay unos que tienen un 0, los que tienen 0 se quedan en el mismo lugar, no avanzan Los que tienen un 1 van avanzando un escalón También hay otros que tienen menos 1 y hay unos que tienen dos escalones Así que lo que te recomiendo es que respondas este test de la manera más honesta posible Para acercarnos más a este resultado que sea más exacto Así que sin más que decir vamos a comenzar con las preguntas La pregunta número 1 dice lo siguiente ¿Cómo duermes? Primer respuesta Me invaden pensamientos y batallo para dormir Segunda respuesta Duermo perfectamente Tengo pesadillas recurrentes o sueño que vuelo comúnmente Elige la que más se acerque a la tuya Y después si te tocó un 1 avanzas un escalón Si te tocó un 0 te quedas en el mismo sitio esperando otra pregunta Pregunta número 2 Si alguien te ofende gravemente, ¿cómo reaccionarías? ¿Me voy directamente a los golpes? ¿No me dejo y le regreso la ofensa? ¿No puedo ser dañado con palabras? Me siento mal, pero me quedo callado Ya lo sabes, dependiendo del número Avanzas, retrocedes o te quedas en el mismo sitio Pregunta número 3 ¿Ves un insecto en tu casa? Es inofensivo ¿Cómo reaccionas? Si me es posible lo pongo en un lugar seguro Lo piso de inmediato ¿Lo ignoro y continúo? Me gusta observarlo y ponerlo a salvo Siguiente pregunta ¿Te tienes miedo a la muerte? Sí, dejaré de existir No, la vida continúa después No, me libero de este cuerpo carnal Prefiero no hablar de eso Sí, puedo ir al infierno Estas son las respuestas No olvides, si subiste, avanzar de escalón Siguiente pregunta ¿Cuáles de estos pensamientos están acorde con los tuyos? ¿Juzgo lo superficial y me molesta? ¿El mensaje de arriba tiene mala ortografía? No importa la ortografía, sino el mensaje Con mala ortografía pierde el valor Siguiente pregunta ¿A qué le haces caso? ¿Le hago caso a la razón? ¿Le hago caso a la intuición? ¿Le hago caso al corazón? ¿Le hago caso a la ciencia? ¿Y por último es un equilibrio entre todas las anteriores? Vamos con la siguiente pregunta ¿Cuáles de estos pensamientos están acorde con los tuyos? ¿Trabajo igual a dinero? ¿El trabajo no se rechaza? ¿Es más dinero? Aunque tenga suficiente ¿Equilibrio entre trabajo y mi tiempo libre? ¿Hay que buscar un trabajo que ame? ¿No importa que paguen menos? La siguiente pregunta ¿Es un día lluvioso ¿Qué haces? La lluvia me deprime No me gusta la lluvia Me quedo en casa Me gusta la lluvia Se siente bien Salgo a mojarme como niño Continuamos con la siguiente pregunta ¿Cuánto tiempo meditas? ¿De tres a seis días de la semana? ¿Nunca? ¿Uno o dos días por semana? ¿Siete días de la semana? Aquí están los puntos de esta respuesta Lo siguiente es ¿Cuáles de estos pensamientos están acorde con los tuyos? Soy perfecto y no me equivoco Siempre tengo la razón No merezco nada Me gusta que me halaguen Escógela y espera tu puntuación Si contestaste alguno de los anteriores tiene cero puntos Si decidiste pasar o no tomar ninguna de las respuestas anteriores Porque ninguno de estos pensamientos es acorde con los tuyos Entonces tienes dos puntos ¿Qué opinas del silencio y la soledad? ¿Le tengo miedo a la soledad? ¿Me gusta observar el silencio? ¿Estar solo y en silencio me deprime? En el silencio conecto conmigo En el silencio encuentro respuestas Escoge tu respuesta Esta es la última pregunta ¿Por qué respondes este test? No lo sé Porque me es interesante Porque me gusta crecer espiritualmente Solo decidí hacerlo y ya Algo me llevó aquí Esta sería la última pregunta de este test Bien, ¿en qué escalón has quedado en el test? Vamos a ver a continuación la gráfica La más baja Que sería el escalón 1, 2 y 3 Pertenecería más a la Matrix Estás mucho más controlado por un sistema O por un cierto grupo de pensamientos que no son los tuyos Podríamos decir que abandonaste un poco tu identidad Hay otros pensamientos que no te corresponden Que controlan tu vida y tus decisiones Has perdido bastante la sensibilidad a la vida Pero no te preocupes Esto no es culpa tuya Esto podría ser derivado de algún trauma de pequeño O algún momento muy crucial, muy fuerte en tu vida O un adoctrinamiento desde pequeño El escalón 4, 5, 6, 7 y 8 En esta posición es donde se encuentra la mayor cantidad de seres humanos Podríamos decir que es la vida cotidiana El ser humano va avanzando Quiere avanzar Por naturaleza lo hace hacia la espiritualidad Pero hay un sistema que constantemente la está acechando Entonces de pronto el sistema hace que baje un escalón Y luego de pronto la persona avanza a otro escalón Queriendo acercarse más a la espiritualidad Y se mantiene por un largo periodo O por un largo tiempo en este sitio Del escalón 4 hasta el 8 Podríamos decir que es la persona común Que cree en un dios superior Que cree en la espiritualidad Pero constantemente está llevando una batalla Con la matriz para ascender a la espiritualidad El escalón 9, 10, 11, 12 y 13 En este punto la persona ya ha sido mucho más consciente de quien es Ya ha trascendido un poco más hacia la espiritualidad Ya practica más cosas espirituales Como es la meditación Como es el estar en el aquí y en el ahora Sin embargo por ejemplo las personas que acaban de ascender En el escalón 9 o en el 10 Son personas que están todavía en una batalla con la matrix Sin embargo predomina un poco más ya la espiritualidad Son personas conscientes Sin embargo cuando te acercas más al punto espiritual Que es el escalón 14 Eres una persona muy muy sensible Realmente vas por el buen camino De repente se te atraviesan allí algunas cosas del sistema Que te hacen mantenerte en ese sitio Pero ya estás bastante bastante estable en la espiritualidad Si todo el mundo viviera en esta frecuencia espiritual De la 9 a la 13 El mundo sería completamente diferente Mucho más tolerable Mucho más amoroso La idea es que la humanidad se coloque aquí en este punto Puede haber ligeras variaciones Pero sin duda sería un mundo mucho mejor Las personas que se encuentran en el número 14 Estas personas podrían ser como una especie de líderes espirituales Personas que realmente están poniendo el ejemplo A todas las personas que están en la parte de los otros escalones Y sin duda ya tienen un gran conocimiento y disciplina Este es el punto en el cual todos los seres humanos algún día llegaremos Ya que para esto fuimos creados Para ascender en el camino espiritual También cabe recalcar de todas las personas De todos estos escalones Son completamente iguales No tiene nada que ver la posición en la que estén Sino que simple y sencillamente Deciden experimentar este punto de la creación Siempre estamos creando Desde el escalón número 1 hasta el 14 Estamos experimentando diferentes cosas Hay algunos que ascienden más rápido Hay algunos que ascienden más lento Hay algunos que les gusta experimentar más la franja azul por ejemplo Y hay otros que les gusta experimentar más la franja morada Sin embargo todos en algún momento en el que decidamos O en el que aprendamos lo que tengamos que aprender Vamos a ir ascendiendo poco a poco a ese camino espiritual Si el mundo estuviera de el 9 hacia arriba La tierra realmente sería un lugar perfecto en el cual vivir El miedo desaparecería completamente de la tierra Y habría mucha prosperidad Este es el objetivo de todos los seres humanos Espero que te haya gustado este test espiritual Déjame tu comentario aquí abajo en la caja de comentarios Si el video te gustó no olvides suscribirte Darle like, compartirlo Y si te gusta todo el contenido de misterios y de espiritualidad Te invito a que veas el otro contenido del canal Mi nombre es Eric de Misterios y Nueva Conciencia Gracias y hasta pronto ¡Gracias por ver el video!